El acta de la sesión decimosexta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión decimoseptima ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Por favor, señor secretario. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho el proyecto que aprueba el convenio 190 sobre la violencia y el acoso adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio del 2019. Y un oficio de la señora Jacqueline Pillar, directora de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputadas y Diputados, a través de la cual solicita la autorización para la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Paraguayo. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿Les parece que aprobemos la creación del Grupo Interparlamentario Chileno-Paraguayo? Aprobado. Puntos varios. Ofrezco la palabra. ¿El Grupo Interparlamentario de Malasia no le ha llegado? No, lo que nos ha llegado aquí no. Faltaba un comité, señor Catalina. Bueno, ofrezco la palabra. Ya. Diputada Sofía Cid, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Con altura de mira, sí, no son de crítica. Nosotros en Renovación Nacional preparamos un informe, el cual queremos hacer llegar a la canciller, en el cual sumamos 23 errores cometidos hasta la fecha en Cancillería por diversas razones, desde el cambio de mando con las diferencias con el Rey de España, autoridades argentinas se quejan por el uso de Guadalmapu, el gobierno inicia en agosto consulta ciudadana para definir lineamientos de política de comercio exterior, los antecedentes de lo que complica en el nuevo embajador de Chile en China, que al final tuvieron que cambiar la persona, Bueno, y así son varios antecedentes y nosotros queremos enviárselos a la canciller a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, y por eso queríamos solicitarlo, enviarle estos antecedentes, porque nos preocupa que, de verdad, yo por lo menos, bueno, este es mi segundo periodo parlamentario, nunca habíamos tenido tantas diferencias mediáticas en temas de cancillería, y eso preocupa mucho, porque no solamente es la interna del país, sino que también la imagen de Chile al resto del mundo. Eso queríamos solicitar. Gracias, diputada. Para eso se necesita un acuerdo, sino de lo contrario tendrían que enviarlo ustedes directamente, como Renovación Nacional. Entonces yo lo pongo en votación, por favor. Los señores diputados que estén de acuerdo en que la Comisión envíe el oficio que solicita la señora Cid, se van a hacer levantar la mano. Perdón, estamos en votación, don Alvaro. Si el informe que hace Renovación Nacional se envía a través de esta comisión, lo envían directamente. Eso estamos durando. Los señores diputados que... Perdón, que no veo el señor Moreira. Cinco votos. Señor diputado, que se opongan al envío por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de dicho oficio, siganse a levantar la mano. Bueno, con su... Muchas gracias, señora Presidenta. Me parece que en este tipo de cosas no corresponde ser juez y parte en un asunto. No me parece que sea al menos parte de un partido tener que tomar, hacer ellos la investigación y al mismo tiempo solicitarlo. No estoy de acuerdo, por eso igual mi voto es rechazo esta iniciativa, al menos por esta comisión. Los señores diputados que se abstengan. Yo quería fundamentar, perdón, también, secretario. Sí, yo también creo que no corresponde que el informe de un partido político se envíe a través de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por eso voto en contra, sino que se hace directamente a la Cancillería, a menos que se quiera obtener algún rédito político. Gracias. El diputado González tiene la palabra. Sí. Yo voy a votar en contra. A mí me parece que esta comisión, lo voy a reiterar varias veces, no es solamente para actos protocolares, es una comisión que tiene que abordar los distintos problemas que van sucediendo y así lo hemos ido haciendo. Pero esta es una especie de resumen que tiene más que buscar solución o explicaciones de cosas que ya están explicadas algunas de ellas, es hacer un punto político. Entonces creo que la comisión no es el medio para hacerlo, por lo menos yo no estoy de acuerdo en que proceda, si quiera, hacer un planteamiento político que escapa de nuestro rol fiscalizado o lo que yo esperaría que fuera de la comisión. Por eso voto en contra. Gracias, diputado González. Resultado de la votación, presidenta. Cinco votos a favor de enviar el oficio, tres votos en contra, una abstención. Gracias, secretario. Entonces yo pediría que en el oficio quede constancia de que hubo una votación en esos términos porque no hay ningún impedimento para que así sea, en ninguna parte del reglamento se dice que no es posible que en un oficio se diga quienes votaron a favor y quienes votaron en contra porque creo que corresponde dado la seriedad de lo que se está haciendo. Estamos siendo vehículos de un partido político para criticar a la Cancillería. Entonces yo quisiera, por favor, que lo habláramos con la Secretaría General de la Cámara para ver, sí, porque yo, me interesa que mi voto en contra quede plasmado. Gracias. Solo quisiera agregar algo muy pequeño. Esto no es una presentación de un partido político. Somos tres integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores. Perdón, diputada. Me dijo que era un informe de renovación nacional. Disculpe. Es que formó parte de renovación y obviamente en el comité nos ayudan, pero somos los tres integrantes, sí. Disculpe. No, 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 no. Porque me dijo que era un informe de renovación nacional, así lo entendí yo. Pero lo hacemos como tres integrantes. Es distinto que sea un informe de integrantes de esta comisión. Somos tres integrantes, sí. Ya. Así que muchas gracias. Eso se aclaró. Sí, somos políticos de la Comisión de Relaciones Exteriores. Bueno. Ya, entonces está bien, es importante la aclaración. Podríamos hacer pasar, ¿le parece, embajador? Ah, bueno, porque está esperando el subsecretario. Adelante. Muchas gracias, señora Presidenta. A través de usted quisiera hacer presente, bueno, la solicitud que había realizado la semana pasada con respecto a la situación de las mujeres y niñas en Irán. Quiero comentar que vamos a presentar un proyecto de resolución donde la Cámara de Diputadas y Diputados manifiesta su solidaridad y preocupación por la situación de las mujeres y niñas en Irán. En el contexto de las protestas posteriores a la muerte de la joven Magsa Amini, instar a restaurar el pleno respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres de dicho país. Es así como a través de, a través suyo, Presidenta, queremos presentar este proyecto de resolución e invitar a las y los integrantes de esta comisión a que puedan firmar este proyecto de resolución para poder generar esta preocupación por parte de la Cámara hacia las compañeras en Irán. En otro punto varios, que tengo dos, quisiera a través suyo, Presidenta, presentar una solicitud de pronunciamiento por parte de la Cámara hacia el presidente Daniel Ortega, quien llamó perrito espaldero a nuestro presidente Gabriel Boric. Como Frente Amplio queremos presentar esta solicitud de pronunciamiento puesto que no corresponde que un jefe de Estado se refiera así a nuestra máxima autoridad. Así es que esto lo haremos llegar a su debido tiempo a la misma comisión, pero también quisiera dejar el punto para expresar nuestro compromiso con nuestro presidente y por sobre todo apoyar que este tipo de situaciones no deban seguir sucediendo. Eso sería... Muchas gracias, diputada Ñanco. Entonces, quedaría el proyecto de resolución ahí a disposición de quienes quieran adherirse. Sí, hay que venir a la secretaría e indicar. Sí, pues no estamos ahora... ¿Y el punto segundo tendríamos que someter a votación o usted va a traer un texto? ¿Lo acordamos? El segundo punto respecto... ¿Y la solicitud? ¿Esta es el tema? ¿De pronunciamiento? Sí, pero ¿cuál es la solicitud? ¿Una solicitud de pronunciamiento de la Cámara hacia... Esto es un proyecto de resolución. Sí, lo debo decir. Y lo segundo, lo que yo entendí que pedía la diputada Ñanco, era una resolución condenando los dichos de Ortega, de esta comisión, no de la Cámara, porque la Cámara debió ser otra vía. ¿Eso es? Bueno. ¿Estaría acordado? Sí. En el mismo sentido... Hace unas semanas atrás, también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a nuestro presidente en términos más o menos parecidos. Entonces, ¿podríamos hacer algo un poco más genérico, o sumarlo a él, o algo un poco más genérico, que no se va a permitir que otros presidentes de otros países se refieran en términos parecidos a nuestro presidente? Claro, es posible, algo más genérico. Sí, lo podemos redactar en la secretaría, ¿le parece, secretario? Y lo sometemos a la... Se lo mandamos por WhatsApp. Bueno, ¿acordado? Bueno, ahora sí vamos a iniciar la orden del día para que ingrese la subsecretaria. Y no sé si vino la ministra del Trabajo. Se excusó, presidente. Se excusó, bueno. Entonces, suspendamos unos segundos para saludarla. Ministra, ahí, por favor. La sesión tiene por objeto iniciar el estudio del proyecto de acuerdo que aprueba el convenio 190 sobre la violencia y el acoso adoptado por la Organización Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019 y que consta en el boletín número 15307-10 calificado con urgencia suma. A esta sesión ha sido invitada la señora Antonia Rejola, ministra de Relaciones Exteriores. En su lugar viene la señora Jimena Fuentes, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, y la señora Janet Jara Román, ministra del Trabajo y Previsión Social. Por favor, tienen la palabra... Ahora sí, ok. Gracias, secretario. Muchas gracias, señora presidenta. En esta ocasión, junto con la ministra Janet Jara, haremos una presentación de los antecedentes y contenidos principales del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este es el primer instrumento internacional, el primer tratado que aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Es un tratado vinculante, negociado en el contexto de la OIT y cuyo contexto de aplicación son las relaciones laborales. El 21 de junio, la Conferencia Internacional de Trabajo adoptó, aprobó, este tratado internacional y es del caso que Chile, el gobierno de Chile, desea ahora ratificarlo y por eso estamos en esta etapa de aprobación previa por parte del Congreso. El convenio es un tratado y como tal tiene fuerza vinculante. Eso quiere decir que una vez ratificado, sus cláusulas serán obligatorias para Chile. Como un documento adicional está la recomendación número 206 de la OIT que tiene carácter de recomendación, como su nombre lo señala. Ese no genera obligaciones vinculantes, pero en todo caso ofrece orientaciones y prácticas que ayudan mucho a cómo aplicar este convenio una vez que sea ratificado por Chile. Chile votó a favor de la aprobación de este convenio número 190 en la Conferencia Internacional del Trabajo del 2019. El mandato contenido en el convenio refuerza una serie de indicadores en materia de la situación actual de violencia y acoso en el trabajo. Para nosotros esto se inscribe dentro de la visión de gobierno y yo creo que de todo Chile en cuanto a evitar este tipo de conductas en el ámbito laboral. Actualmente ya ha sido ratificado por 20 países. El convenio ya está en vigencia internacional porque de acuerdo a su articulado solamente requería dos ratificaciones para entrar en vigor. Y tiene actualmente mucho más que dos, tiene 20 países que ya lo han ratificado y en nuestra región destaca la ratificación de Argentina, la de Ecuador, la de Uruguay, y está pronto a entrar en vigor en Perú cuando se cumplan los 12 meses desde su ratificación. El Congreso Nacional chileno ha abordado la necesidad de ratificar este acuerdo en dos oportunidades. En primer lugar, la Cámara de Diputados y Diputadas analizó el proyecto en la resolución 1.381 el 11 de noviembre del año 2020, presentado por diputadas y diputadas de la bancada socialista, el cual fue aprobado por 121 votos y 7 abstenciones. Y en ese acuerdo se solicitó al Presidente de la República ratificar el convenio 190 y también aprobar la recomendación 206 de la OIT. Por parte del Senado, ellos, el Senado analizó el proyecto de acuerdo Boletín 2154-12 el 21 de enero del 2021. Presentado este acuerdo, este proyecto por las bancadas de oposición de la época que eran Partido Socialista, PPD, DC, RD e Independientes. Y fue aprobado por 27 votos y 4 abstenciones, contando en ese momento con el apoyo de 4 senadores UDI y 4 senadores de Renovación Nacional, en el cual se lo solicitó también al Presidente de la República mandatar a la Ministra del Trabajo y Previsión Social y al Ministro de Relaciones Exteriores de la época para que realizara las gestiones que permitieran a Chile ratificar el convenio 190. El convenio consta de 20 artículos, 8 títulos, no lo voy a explicar en particular el articulado, también vamos a entrar al fondo cuando tome la palabra la Ministra Jara. Como todos los convenios OIT, ustedes saben que tiene un carácter tripartito. Han participado en su elaboración los tres estamentos que forman parte de la OIT, por una parte los gobiernos, por otra parte empleadores y los trabajadores. Entonces, hay que mirar el articulado del convenio como una solución de compromiso, podríamos decir, entre todos los intereses que están representados dentro de la OIT. No es solo el interés de un gobierno o de los gobiernos el que está ahí representado, sino también el de los empleadores y trabajadores. Por otra parte, en cuanto a su método de aplicación, es interesante resaltar el artículo 12. El artículo 12 señala así, las disposiciones de este convenio deberán aplicarse por medio de la legislación nacional, así como a través de convenios colectivos o de otras medidas acordes con la práctica nacional, incluidas aquellas que amplían o adaptan medidas de seguridad y salud en el trabajo existente para que abarquen la violencia y el acoso, y aquellas que elaboran medidas específicas cuando sean necesarias. Por lo tanto, realmente lo que el convenio llama a los gobiernos, una vez ratificado, es que se implementen las obligaciones del convenio a través de políticas públicas, a través, además, de la potestad legislativa, se dicten las normas legales que sean necesarias, así como también las normas reglamentarias que sean necesarias para poner en aplicación el convenio. Lo que ocurre normalmente es que muchas de las obligaciones que contienen convenios OIT ya se encuentran, de alguna manera, plasmadas en la legislación nacional, sobre todo Chile, que tiene una legislación laboral que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando con el tiempo. Por lo tanto, entonces, cuando llega el momento de aplicarlo, lo que hay que hacer es una evaluación de qué esfuerzos adicionales habría que hacer en materia normativa, ya sea legislativa o reglamentaria, para ponerlo en total aplicación. Respecto de cómo se evalúa la aplicación y el cumplimiento de los países de un convenio OIT, específicamente existen dos mecanismos de control sobre las obligaciones obligatorias que tiene el convenio. Uno es el mecanismo de control periódico, que es un típico mecanismo de tratados de derechos humanos, que consiste en que los estados deben, de alguna manera, dar cuenta, de acuerdo a un determinado calendario, normalmente son exámenes periódicos una vez al año, en que el Estado muestra cómo ha puesto en ejecución el respectivo convenio. Y el otro mecanismo es el mecanismo de los procedimientos especiales. Al respecto, procedimientos especiales, existe el procedimiento de reclamaciones y el procedimiento de quejas de aplicación general, en el cual se recibe una reclamación, se crea una comisión por parte del órgano administrador, y el Estado tiene una oportunidad para hacer sus descargos. Muchas veces esto no es una etapa litigiosa, sino que el Estado tiene que señalar cuáles han sido los obstáculos, por ejemplo, por el cual no ha podido implementar en forma completa un acuerdo, o explicar que sí lo está poniendo en ejecución. Solamente en casos muy graves, esto puede pasar a una etapa de queja, que ya es una etapa superior donde realmente se ha determinado que el país no está cumpliendo. Pero esa es la parte más grave. Sobre entrada en vigor y denuncia, como les señalo, el convenio ya está en vigor internacional, porque ya tiene los dos países necesarios que hubieran ratificado para entrar en vigor. Y en nuestro caso, si es que este convenio efectivamente fuera aprobado por el Congreso y luego ratificado por el Ejecutivo, entraría en vigor 12 meses después del registro de la ratificación en la OIT, un año después. El convenio, además, establece que el convenio es denunciable, es decir, después de un plazo, los países se pueden retirar en caso que lo estimen necesario, pero la fórmula que tiene de denuncia es la siguiente. Se puede denunciar después de 10 años de vigencia y solamente durante el año siguiente a esos 10 años. O sea, se abre una ventana de posible denuncia. Si no se denuncia, se renueva automáticamente por otros 10 años y nuevamente aparece la oportunidad de denuncia 10 años después. Adicionalmente, es necesario señalar que este convenio no admite reservas y por lo tanto estamos en caso de ser aprobado, implica que se aceptan todas y cada una de las cláusulas del convenio. Eso es lo que yo les puedo explicar en cuanto a las obligaciones, a la parte más procedimental del convenio y para que después entonces la ministra de Trabajo pueda explicar más el contenido. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria, por todos los antecedentes que nos han entregado. Ministra, señora Janet Jara, tiene la palabra, por favor. Buenas tardes por su intermedio, presidenta. Saludar a los honorables diputados y diputados presentes, así como también a los trabajadores del Congreso que nos acompañan hoy día en la sesión y por supuesto a la subsecretaria de Relaciones Exteriores que, bueno, que me acompañó. Por primera vez en esta comisión vengo a exponer la parte sustantiva de la ratificación del convenio 190 y me gustaría partir señalando que hace algunos meses atrás OIT declaró como un derecho fundamental el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, con lo que se incorpora en quinto lugar al catálogo de derechos fundamentales del derecho laboral internacional, relevándolo, por cierto, a la categoría más alta en términos jurídicos del reconocimiento y promoción de los derechos que le asisten a los trabajadores y trabajadoras. Como señalaba la subsecretaria, la OIT es un organismo de carácter tripartito y solamente para poner en común, como el diputado por su intermedio, señor presidente Alberto Undurraga lo sabe porque lo hemos comentado en más de una ocasión en la Comisión Trabajo, surge la OIT al alero del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial como un espacio en el cual se empieza a configurar relaciones entre empleadores, trabajadores y gobierno a fin de buscar y promover soluciones pacíficas a los conflictos, que luego después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, se adopta como parte del Sistema de Naciones Unidas. Y hasta el día de hoy, si uno tiene la posibilidad de concurrir tanto a OIT en Chile como a OIT en Ginebra, donde está su sede, su configuración incluso física es tripartita en el sentido de que hay cierto lugar en el cual están sentados y representados empleadores, trabajadores y gobierno y esto se basa en un predicamento que hemos tratado de acoger acá también en Chile a través del Consejo Superior Laboral, en la cual las materias laborales y previsionales se avanza en base al diálogo social con acuerdo entre trabajadores, empleadores y gobierno, lo cual se ha manifestado con mucha claridad en el proyecto de ley de 40 horas, como ustedes deberán saber. En ese sentido, el Convenio 190 y lo que vamos a presentar en materia de lo sustantivo, diga por lo de fondo del proyecto, la agenda está contemplada por elementos de diagnóstico, el contenido propiamente tal del convenio, las obligaciones que se establecen para los Estados, las principales normas y políticas públicas vigentes y la relevancia y los beneficios de la ratificación de este convenio, que constituye un convenio que se enmarca, como señalaba, dentro de los derechos a la seguridad y salud laboral, que era precisamente lo que señalaba que se había elevado a la categoría de derechos fundamental, en la última sesión ordinaria del organismo internacional que se llevó a cabo en junio, donde concurrieron desde Chile tanto la CPC como la CONAPIME en representación de empleadores y de los trabajadores, la central unitaria de trabajadores, así como también la cartera que me toca encabezar en representación del gobierno. En este sentido, la violencia y el acoso constituyen evidentemente dos elementos que son contrarios a la seguridad y salud laboral y por eso se ha detectado que constituyen un problema que se expresa en distintos ámbitos de la sociedad y que también tiene una derivada a efecto del espacio laboral, donde las estadísticas, por cierto, de la Superintendencia de Seguridad Social, además, nos ponen en alerta con ocasión de enfermedades mentales que han tenido su origen en procesos de hostigamiento laboral o de acoso laboral. En ese sentido, este problema generalizado afecta a distintos países con distintos tipos de ocupaciones y modalidades del trabajo, tanto el sector público como privado. Y tiene distintos tipos de manifestaciones también, como acoso laboral propiamente tal, acoso sexual y acoso sexista por razones de género, el que afecta, por cierto, y el mensaje también del convenio sometido a vuestra consideración, así lo establece, de una manera muy mayoritaria, a las mujeres, no siendo este un convenio que beneficie solamente a las mujeres, digamos, o que proteja solamente a las mujeres. En el diagnóstico, la evidencia lo que demuestra es que son principalmente afectadas las mujeres por estos tipos de violencia. En los contenidos del convenio se establece un preámbulo, las definiciones, los ámbitos de aplicación, los principios fundamentales que lo rigen, las políticas de protección y prevención de la violencia y el acoso en el trabajo, el control de la aplicación, los recursos a efectos de obtener reparación, la orientación, la formación y la sensibilización, los métodos de aplicación y las disposiciones finales. Define el convenio lo que debe entenderse por violencia y acoso y en este caso es una definición que no solamente ilustra la normativa nacional, sino que también permite una homogeneización de todos los procesos en los cuales los países han ido dictando normativas de carácter particular a fin de también hacerse cargo de lo que constituyen los trabajadores que prestan servicio en estados distintos, y como muchas veces las fuerzas laborales migrantes o al revés de chilenos que migran hacia el exterior, también se van encontrando protegidas por estas disposiciones normativas. Se entiende para todo efecto entonces que estamos hablando de un conjunto de comportamientos y prácticas por cierto inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas ya sea que se manifiesten una sola vez o que sean contantes en el tiempo y que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Define además el convenio propiamente tal que se entiende por violencia y acoso por razón de género y a continuación se establece el ámbito de aplicación de este convenio. ¿A quiénes protege este convenio? Este convenio protege a las y los trabajadores y a otras personas del mundo del trabajo a todos los sectores públicos y privados en las economías formales e informales en zonas urbanas o rurales. ¿Dónde y cuándo los protege? En este sentido en primer lugar por cierto en la obra faena o empresa en el lugar mismo donde se prestan los servicios o se realiza la fuerza de tarea pero no solo ahí sino que también en lugares públicos y privados cuando son constituidos como un lugar de trabajo asimismo donde se le paga al trabajador o donde este toma un descanso o donde efectúa su colación en los lugares también donde se encuentran ubicadas las instalaciones sanitarias o de aseo y en vestuarios en los viajes desplazamientos eventos actividades que digan relación con el trabajo en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo en el alojamiento proporcionado por el empleador y en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo los principios que promueve este convenio dicen relación en primer lugar con el respeto la promoción y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso adopta además un enfoque de carácter inclusivo integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género reconoce funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos de los empleadores y de los trabajadores bajo la lógica precisamente de lo que señalaba con anterioridad que es el tripartismo teniendo en cada caso en cuenta la naturaleza y el alcance de las variables que son de su responsabilidad porque es evidente que los roles de empleadores trabajadores y gobierno también son distintos y en materia de exposición a los riesgos laborales y de prevención de los mismos la legislación le asigna responsabilidades precisas distintas respeta promueve y lleva al efecto los principios y atributos y derechos perdón fundamentales en el trabajo y fomenta el trabajo decente garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación el trabajo decente constituye una aspiración del mundo laboral en el cual los trabajadores no solamente se encuentran es una definición digamos que tiene a la vista no solamente el acceso a la seguridad social por parte de los trabajadores sino que también a condiciones equitativas de remuneración a un trato no discriminatorio a protección en materia de riesgos laborales así como también a un espacio libre de acoso y violencia en el trabajo donde precisamente se inserta este convenio las obligaciones que establece el convenio 190 están contenidas en su articulado y en primer lugar hay que señalar que tiene por objetivo como señalaba el respeto del derecho a toda persona a un mundo libre del trabajo de violencia y acoso como señalé dentro de sus principios también adopta un enfoque inclusivo respeta y promueve principios de derechos fundamentales y tiene como obligaciones por cierto promover un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación nacional relativa a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo garantizar además el acceso a vías de recurso y reparación así como también a mecanismos de procedimiento notificación y solución de conflictos con resguardo de la privacidad y de la confidencialidad previendo sanciones y acceso efectivo a mecanismos de reclamación con enfoque de género reconoce los efectos de la violencia doméstica y en la medida de lo posible mitigar su impacto en lo que se accede al mundo del trabajo garantiza que toda persona que tenga trabajo tenga el derecho a alejarse de una situación de trabajo propiamente tal sin sufrir represalias u otras consecuencias vela porque la inspección del trabajo en este caso la dirección del trabajo y otras autoridades pertinentes estén facultadas para poder cumplir con su rol inspectivo y fiscalizador propiamente tal y garantiza que la violencia y el acoso se aborde en base a políticas nacionales proporcionando orientaciones políticas públicas media legislativa reglamentaria y también campañas de sensibilización y de acceso digamos a la información a fin de poder ir dando cumplimiento ¿ya? en relación a las políticas públicas que hoy día tenemos vigentes quisiera señalar que desde el tripartismo así como se implementó algunos años atrás el convenio 187 de la OIT sobre seguridad laboral y hoy día el presidente de la república anunció hace un par de meses atrás que va a promover la ratificación del convenio 176 sobre de la OIT también sobre seguridad en las labores en las faenas mineras el convenio 190 va a vivir un proceso de implementación si el congreso tiene a bien ratificarlo es muy similar que se va a llevar adelante de forma tripartita en la cual la primera etapa constituye el levantamiento de una línea base que da cuenta de la situación en la que nos encontramos y que se hace en conjunto con empleadores y trabajadores así como también gobierno para luego construir el horizonte en torno a la política nacional sobre una vía en el mundo del trabajo sin violencia y sin acoso lo digo el horizonte porque fijamos el piso en el que estamos y a donde tenemos que llegar para entremedio y también tripartitamente construir lo que se denomina el programa y que es como nos vamos adaptando usted bien por su intermedio presidente también lo sabe el presidente de la comisión de trabajo de la cámara y cumpliendo ciertas las actualizaciones normativas y lo señalo porque tenemos algunas normativas que ya se encargo de la materia sin perjuicio de que hay normativas que nos faltan y otras que deben ser actualizadas y otras homogeneizadas en relación a la normativa internacional así podemos señalar el artículo segundo del código del trabajo el instructivo presidencial sobre igualdad oportunidades y prevenciones y sanción al maltrato que precisamente proviene del servicio civil el artículo 349 perdón 439 se me perdieron los lentes del código penal el artículo quinto de la ley 200006 el artículo quinto además del código del trabajo y así mucha otra normativa que acá consta perdón y que está puesta para poner en común con esta comisión donde me gustaría destacar en particular un instrumento que no está dentro de la ley pero si constituye una herramienta de trabajo muy importante para esta materia que lleva varios años diríamos implementándose en Chile no con la cobertura que quisiéramos pero si ya debiéramos avanzar y que es el cuestionario ISTAS de la SUCESO que es la superintendencia de seguridad social y que juega un rol muy importante en materia de prevención de los riesgos laborales y que lo que hace es precisamente levantar el diagnóstico al interior de la empresa de cómo se viven este tipo de situaciones y programar medidas para irlas midiendo en el tiempo y viendo cómo esto se mitiga cómo se previene y cómo se promociona desde el enfoque de derecho un acceso a un lugar de trabajo en paz en definitiva la relevancia y beneficios de la ratificación del convenio para Chile dice en relación en primer lugar con que este debate si bien es un convenio nuevo como señalaba y bastante avanzada si ha estado en el diálogo político social y sindical de nuestro país como señalaba la subsecretaria hace varios años incluso en este mismo congreso nacional y por tanto constituye una temática de total relevancia toda vez que los niveles de acoso y violencia en el mundo del trabajo no solamente están presentes sino que también con un efecto pospandémico de alguna u otra forma que aún hay mayor evidencia y se han generado también cambios en el mundo del trabajo donde se han abierto espacios distintos todo lo que tradicionalmente se entendía como la fábrica la oficina o la obra o faena y que tienen que ver también con otros espacios laborales de carácter privado a través del teletrabajo o no necesariamente la casa de las personas que también así es o otras formas de u otras formas perdón de trabajo a distancia o remoto en ese sentido creemos que esta acoso y violencia que puede constituir por cierto un abuso a las personas efectivamente una perturbación a la dignidad y a la salud de las mismas deben ser combatidos y en ese sentido creemos que este convenio internacional va a ayudar a que Chile pueda avanzar en este tipo de coberturas y políticas de promoción vamos a avanzar un poquito más en la PPT que no sé si llega hasta ahí ya y finalmente señalar algo que ya reiteraba la subsecretaria cierto respecto de la vigencia este es un convenio que nos va a permitir el periodo suficiente para poder abordar las tres etapas que señalaba el levantamiento de la línea base la generación de una política nacional y el programa que requiere la implementación de un convenio a fin de que precisamente cuando se ejerzan esos mecanismos de control periódico que señalaba la subsecretaria vayamos a rendir examen con la normativa efectivamente adecuada muchas gracias presidenta muchas gracias a usted señor ministro ministra perdón ofrezco la palabra a las señoras diputadas y los señores diputados diputado Iván Moreira tiene la palabra gracias gracias presidenta saludar a la ministra la subsecretaria bueno yo encuentro bien esto porque esto es un avance ya en Chile se ha legislado al respecto ahí se busca una protección no es cierto de la dignidad de las personas indiferentemente sea su identidad de género me parece que es un avance porque hay que no es cierto proteger la dignidad de las personas y sus derechos humanos aprovechando que está la ministra del trabajo desgraciadamente dentro de las administraciones del estado y municipio cuando hay cambio de gobierno indictamente del gobierno que esté o el que entre hay mucho acoso laboral por no decir acoso político y se ve en gran medida en los municipios en los ministerios y en otras reparticiones del estado yo creo que hay que crear un poco de conciencia en ese sentido dentro del aparataje estatal es súper importante obviamente que esto se da en todos los ámbitos en que hay acoso como usted bien decía de que se da mucho en las mujeres pero también se da en los hombres y personas que tienen una identidad de género distinta entonces obviamente que todos nos tenemos que unir en esto y yo quiero hacer hincapié en lo que acabo de decir en que buscar los medios para que no se siga dando esto cuando se cambia un gobierno y para poder sacarse una persona de encima para que se vaya no sé que termines en esos acosos laborales que hay con personas que venían de una administración distinta yo obviamente voy a aprobar este proyecto gracias señor presidente muchas gracias diputado Moreira diputado Hondurraga tiene la palabra gracias presidenta saludar a la ministra y a la subsecretaria aquí presente primero señalar que es tremendamente importante este convenio y que Chile lo pueda ratificar para trabajar por ambientes de trabajo sin violencia y sin acoso y yo creo que establece un conjunto de principios y compromisos que tiene o que debiera tomar el país y que de alguna forma hemos avanzado en legislaciones específicas en distintos ámbitos y probablemente esto tal como dice la ministra del trabajo nos genere una línea base para a partir de ello a través del trabajo tripartito poder construir el conjunto de políticas públicas y otra normativa así que primero como criterio general o como norma general creo que es muy positivo y creo que tenemos que aprobarlo dicho eso tengo una pregunta a la subsecretaria en el plano más internacional y después una pregunta a usted presidenta para ver cómo lo vamos a tramitar en esta comisión en el entendido que después va a la comisión de trabajo que yo presido entonces para ver qué invitados vamos a tener en una o en otra en general lo que hacemos en la comisión por la pregunta de usted lo que hacemos en general en la comisión de trabajo es que invitamos a empleadores y a trabajadores de manera tal de construir con ellos ver cuáles son las eventuales aprehensiones o los eventuales impulsos positivos que pueda tener alguna de las normas específicas en ellos así lo hacemos en general en la comisión de trabajo entonces la pregunta es cómo tiene pensado usted tramitarlo si es definirlo hoy día ah definirlo solamente hoy día fantástico eso no da tiempo entonces para después poder hacer el resto del trabajo en la otra comisión y la pregunta a la subsecretaria es ¿a quién obliga este convenio? porque parte de las aprehensiones que hemos tratado de despejar con empleadores es que esto obliga al Estado para las políticas públicas respectivas para que cada uno de los aspectos que están aquí expresados se diseñe en la política pública y en la regulación respectiva que obliga al Estado sin embargo es la opinión de un diputado entonces yo quiero preguntarle a usted subsecretaria por su intermedio presidenta ¿a quién obliga? particularmente hay un caso que las normas de acoso en el transporte público naturalmente que obligan al Estado y hay un anuncio importante que ha hecho el ministro transporte respecto a políticas públicas en esa línea pero difícilmente pueden obligar al empleador por eso entonces por su intermedio presidenta la pregunta a la señora subsecretaria gracias diputado Hondurraga ¿alguien más va a pedir la palabra? diputada Ñanco muchas gracias señora presidenta por su intermedio saludar a la señora ministra y a la subsecretaria nada yo más que una pregunta es un comentario quiero agradecer y por supuesto felicitar esta iniciativa que viene por parte de nuestro presidente impulsar este tipo de iniciativas sobre todo para poder proteger a las y los trabajadores es fundamental en un país que aspira al crecimiento no solo económico sino también al crecimiento en materia de defensa de los derechos humanos y defensa de las y los trabajadores sobre todo considerando que la mayoría de las personas que han estado siendo sujetas a situaciones de acoso de abuso laboral son mujeres eso nos demuestra una vez más de cuán desigual es nuestro país en materia de defensa hacia los derechos de las mujeres y como hoy día nosotros con un gobierno feminista nos posicionamos frente a estas desigualdades disminuyendo la brecha de la desigualdad y accediendo por supuesto a que las mujeres tengamos condiciones laborales dignas condiciones donde no se nos someta a situaciones tortuosas como lo pueden ser temas de violación a los derechos laborales digamos de manera directa esto también nos ayuda a levantar esta brecha de desigualdad existente entre mujeres de distintos sectores de mujeres que provienen de sectores más vulnerables que por supuesto les ha tocado la vida muchas de ellas salir de sus territorios para poder encontrar un trabajo fuera de ellos y dentro de estos mismos encontrarse con situaciones que son negligentes claramente no es parte de las políticas que nosotros quisiéramos seguir manteniendo como país en esto igual quiero hacer un reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras que gracias a ellas ha sido que este proyecto de ley se pueda levantar que este acuerdo se pueda aprobar espero que dentro de esta comisión lo podamos aprobar de manera unánime creo que eso también hablaría muy bien de los y las diputadas que integramos esta comisión porque también nos posiciona y nos posiciona por sobre todas las cosas en defensa de las mujeres y vuelvo a reiterar una vez más el agradecimiento a todas aquellas mujeres trabajadoras que se han visto en este que gracias a ellas se puede levantar este acuerdo porque la vida no es fácil para ellas desde los sectores al menos desde donde yo provengo muchas mujeres han tenido que dejar sus casas han tenido que dejar sus hijos han tenido que dejar familias completas por salir a trabajar a lugares ajenos y con esto me refiero a trabajadoras de casa particular que han visto sus vidas postergadas que han tenido que salir desde sus sectores rurales a encontrar una mejor vida hacia afuera muchas de ellas en la gran capital como la Santiago en grandes lugares como una más enriquecida digamos y que finalmente vuelven a sus a sus a sus casas viendo a sus familias cada cierto tiempo una vez al año o muchas veces menos que eso entonces creo que avanzar en este tipo de acuerdos es avanzar hacia un Chile más justo hacia un Chile mucho más igualitario y hacia un Chile que avanza por los derechos de las y los trabajadores sobre todo de las mujeres trabajadoras postergadas de los sectores más postergados de esta sociedad así es que agradecida de la ministra de la subsecretaria agradecida por supuesto también de nuestro presidente Gabriel Boric quien impulsa este tipo de iniciativas que son totalmente importantes para un país que está en desarrollo así es que muchas gracias señora presidenta por su intermedio agradecerles a la ministra y a la subsecretaria gracias diputada Ñanco yo quiero preguntarles algo a la subsecretaria a la ministra quien reitero mi salud y mi agradecimiento por concurrir a esta comisión entiendo que al ser el convenio 190 un convenio de derechos humanos tiene un comité de expertos que analiza en los casos del convenio de derechos humanos me parece que cada tres años las memorias o informes que cada país tiene que presentar cada tiempo con las medidas que ha adoptado para el cumplimiento del convenio en ese sentido es el país digamos el que presenta el informe y la comisión de expertos lo analiza y entiendo que son siempre juristas que el consejo de administración en definitiva los designa muchas gracias y si tiene bien la subsecretaria y la ministra cuando corresponda responder a las preguntas a diputado undurraga le reitero que nosotros hoy tenemos que aprobar o no aprobar esto para que siga el curso que le corresponde gracias bueno muchas gracias por las preguntas entonces voy a partir primero con la pregunta del diputado undurraga efectivamente el obligado es el estado el estado como un todo así es que los tres poderes del estado el ejecutivo el legislativo el poder judicial lo interesante que tiene este convenio es que es un convenio que pone mucho énfasis en que se debe cumplir a través de legislación y también la potestad reglamentaria entonces uno podría decir cómo se va a descargar esta obligación en todo aquello en que necesitemos avanzar más después de hacer la evaluación de lo que ya tenemos y dónde podemos mejorar es particularmente el legislativo entonces claro al final la legislación tiene que traducirse en que los empleadores verdad no incurran en conductas de acoso y violencia en el mundo del trabajo y yo incluso diría más amplio que eso en el mundo del trabajo porque también uno podría pensar que hay acoso y violencia a veces dentro de las mismas organizaciones de trabajadores también puede haber eso también en el mundo del trabajo o entre trabajadores nosotros por ejemplo tenemos una en materia sobre todo en derecho público verdad todos los funcionarios públicos somos trabajadores de alguna manera pero está normado el acoso dentro de la administración pública que vamos a ver que es entre trabajadores de distinto rango entonces el obligado es el Estado así que el Estado debe velar porque exista la norma que permita establecer obligaciones más abajo para estos distintos actores que están en el mundo del trabajo y también se señala en el en el tratado que además de esta legislación se puede promover el de alguna manera sancionar y eliminar el acoso en el mundo del trabajo y la violencia a través de convenios colectivos es decir también de alguna manera le da una cierta potestad normativa para velar porque no exista violencia y acoso a los convenios colectivos así que ahí si bien siempre lo obligaba el Estado pero se puede nuevamente mejorar y avanzar a través de los convenios colectivos que se lebran trabajadores con sus empleadores tenía una cosa más respecto de eso que eran como además de la legislación como también esto eventualmente puede llegar también a los tribunales como Estado para lo cual tienen que establecerse los mecanismos para que haya vías de recurso y reparación así es que en ese sentido es el Estado en toda su amplitud y en la legislación también puede prever mecanismos de solución de conflictos en estas materias en el ámbito laboral pero eso obviamente está establecido en la legislación laboral incluidas sanciones y por eso tiene un rol bien importante aquí lo señala el propio tratado las inspecciones del trabajo y las autoridades pertinentes y allí el Estado no es solo que establezca la norma como en muchas materias de derechos humanos también está el tema de crear la campaña de sensibilización y también la formación la formación de sus de los funcionarios públicos que finalmente van a estar trabajando para prevenir los casos de acoso y violencia particularmente las inspecciones de trabajo y nosotros en la administración pública también en la administración pública es decir cómo diseñar el proceso y que se cumplan con todos estos requisitos de asistencia confidencialidad acompañamiento etcétera sí eso respecto a la pregunta del diputado Undurraga y sobre la pregunta del comité de expertos efectivamente en el mecanismo de control periódico que es este examen que rinde el país hay una comisión de expertos que está formada por personas que se han dedicado a esto no solo abogados sino que distintas profesiones que trabajan en temas laborales y también hay una comisión tripartita de aplicación de convenios y recomendaciones que nuevamente hay representantes del estado los trabajadores y los empleadores personalmente nunca me ha tocado participar en una en un mecanismo de control periódico en el ámbito OIT así es que no sé cómo funciona bien exactamente la comisión tripartita pero la idea es que sea una instancia de bastante retroalimentación básicamente lo que a la OIT le interesa lo que a estas instituciones le interesa es que el estado cumpla más allá de sancionarlo no es la idea andar buscando repartiendo sanciones no es que el estado cumpla que haga esta auto evaluación que identifique el propio estado donde le falta avanzar y va a tener la asesoría de la de la OIT así que yo creo que esa es la mejor manera de hacer cumplir a los estados antes que llegar a la etapa ya más litigiosa gracias perdón ministro usted quiere agregar algo gracias presidenta señalar una cosa por ejemplo en que se expresan estas obligaciones en términos más concretos que de repente desde el estado se ve como muy difuso esto pero por ejemplo en materia de trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo desde 1968 en Chile ya se protege los riesgos laborales del trayecto y con motivo de la violencia y el acoso la obligación para el empleador se va a traducir por ejemplo en que debe dar acceso a la reparación psicológica de la trabajadora o el trabajador expuesto y por tanto esto va a tener cobertura de las denominadas mutualidades esa es como la expresión concreta de como la violencia y el acoso también se constituye claro está dentro de el tema de los riesgos laborales presidenta señalar que yo no he formado parte tampoco de los mecanismos pero sí he estado cuando Chile rendió examen y lo que suele hacer OIT son recomendaciones por ejemplo en materia de salario mínimo muchas veces salimos al pizarrón por la vergonzosa situación que vivíamos con las trabajadoras de casa particular que por fin se puso terminó en el 2015 si es que la memoria no me falla y agregar finalmente que este proyecto de ley forma parte del programa de gobierno del presidente Gabriel Boric pero lo que hace es recoger precisamente el impulso de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras que a través de la Internacional de Servicios Públicos en la cual la dirigente de la ANEFA Angela Riffo jugó un rol muy importante y de la vicepresidencia de la mujer de la CUT donde la dirigente Karen Palma también ha tenido un liderazgo muy relevante han empujado la ratificación de este convenio Ministro pasaríamos entonces a la votación nominal que se hace en este caso del acuerdo para que siga el curso legislativo que corresponde señor secretario por favor señor Bernales como vota usted a favor señora Cid a favor señor de reventería señora del red a favor señor de reventería como vota a favor don Tomás como voto se escucha a favor se le escucha que haga una seña a favor señora del real señor González a favor señor Jurgensen señor Lavé señor Moreira señora Muñoz abstención haga por favor el gesto con el dedo abstención abstención ¿lo conocía ese gesto? sí señora Ñanco por los derechos de las y los trabajadores súper apruebo señor Soto señor Umbraga a favor señora Gers a favor ¿algún diputado señor diputado presidente en la sala o telemático no ha expresado su voto? sí ocho votos a favor presidente ninguna en contra una abstención aprobado de acuerdo muchas gracias aprobado sí corresponde informarlo a usted corresponde informarlo a usted bueno habiéndose cumplido el objeto de la sesión esto se levanta muchas gracias nuevamente gracias a todos